Y vamos, mira, mira, está nutridito combate, pero continuamos con la competencia que se viene el señor Lavor. Dígalo. Que viene a continuación el circuito en equipo. Circuito en equipo, nos preparamos perfecto, listos los equipos. Y esto arranca, Michela, a la cuenta de... Uno, dos, tres... Combate, iniciamos circuito en equipo, por el equipo azul. Ahí están, ahí están las chicas, mira la velocidad de Jody Speedy González, ¿qué pasó? Se regresa Jody, 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 perdió algo de tiempo. Y Andreina, mira, toma la delantera de Andreina y le da el paso a su novi. Carlos DJ Lira, muy bien, del otro lado ya está Carlos Lira. Y vamos a ver cómo avanza el equipo naranja. Mientras tanto, Cristina Baxter se sube y atención, ¡ay, Fabiana! ¿Qué le pasó, Fabiana? Fabiana es lo máximo. Pensó que había que pasar por el piso. Las caídas de Fabiana ahorita son lo más, son mundiales. Vamos, 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 avanza Fabiana, no va la activada. Cuidado, Fabi, vamos. Mientras tanto... Oiga, vio al equipo azul bastante rápido con esta prueba, Michela. Rápidísimos los chicos, están súper enfocados, súper concentrados. Algo pasa con los del equipo naranja que se han resbalado ya dos, tres... No, para mí que la culpa es de la colchoneta. No, 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 vamos a ver los chicos, están, mira, es que están concentradísimos en ganar. Pasan a la siguiente estación, algunos de los azules, ya está. Jambón nivela, es el último. Y vamos a ver si el equipo naranja le alcanza la fuerza y el tiempo para poder alcanzar a los azules. Los azules ya se encuentran en la tercera estación. ¿Qué pasa con el equipo naranja? Parece que llevan, siguiendo la pista al equipo azul. El equipo azul toma la delantera, la primera, la que rompe la fila. Es Andreina Bravo, quien se prepara ya a la cuarta y última estación de este circuito en equipo. Llega Josi González, llega Josi González, perfecto. Ahí está John Alex, John Alex el rifle a la va. El segundo del equipo naranja, sin embargo, repito, Michela, la delantera la mantiene el equipo azul. Así es, señores, el equipo azul está ya del otro lado, tiene dos de los chicos. Mientras tanto, en el naranja, Fabiana lo hará activada. La está pasando en este momento, va a pasar la cortadora. Mientras tanto, Cristina Wagner se une a las chicas. ¿Qué pasó? No, nada, está bien, está bien. ¿Todo bien, todo bien? John Paul Nivella, John Paul Nivella va a la cortadora en este momento. Y la delantera la mantiene el equipo azul. El equipo azul, quien ya está tomando fila en rueda sincronizada. Arranca Andreina. Oiga, Andreina, qué rápido, qué sincronizada la veo. Andreina parece que está dando su 101% a las pruebas. Por el corazón de mi DT. Por el corazón de mi DT. Vamos, Andreina, bravo, está tratando de conquistar al DT y a los azules. Diciendo, yo me quedé aquí por algo, merezco esta oportunidad. Lo agarra su novio y mira, sincronizaditos. Oiga, esta rueda sincronizada me trae malos recuerdos. No, la última vez que te vi volar por ahí. La última vez casi salgo disparado de esta rueda. Vamos, vamos, vamos. Se sube en este momento Cristina Bainer. Tres azules, dos naranjas. Esto está súper apretado. Jorjito, vamos a ver cuál de ellos logra tocar la campana al final. Los azules van muy bien, pero los naranjas ya los están acercando. Están muy, muy, muy cerquita de alcanzarlos en este momento. ¿Qué pasó? Cuidado, 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 cuidado chicos del equipo azul con cometer errores porque están muy cerca de ganar. Mientras tanto los naranjas se los alcanzaron. Señores, se sube John Alex. No, perdón, se sube el monito. ¿Cuál es? John Alex, John Alex. John Alex es el que... No, no va el último. El último va John Davies. El mono, el mono se subió. Están ahí John y el mono en los naranjas. Por acá los chicos están repasándolos. En este momento los naranjas toman la delantera, señores. ¡Uy, uy, 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 uy! Se caen los azules. Se caen los azules y llegan los naranjas. Y este azulquito quiere correr. Narenja, Narenja, Narenja. Narenja, los puntos son de los Narenjas. Mono, mono, venga. Monito, celebre, celebre. Espera, espera, espera. Venga, mono, mono. ¡Así se juega! ¡No, yo lo quito! ¡Qué euforia para celebrar el mono! El mono está feliz de la vida. Mire lo importante, lo importante de no rendirse cuando uno va atrás de las pruebas. Para que veas, no se pueden rendir. Las cosas no terminan hasta que toquen la campana. Parecía imposible, pero el equipo naranja logró derrotar ese marcador. Parece que es una caída. Ahí está, la caída de Narenja. ¡Uy! Se fueron todos al piso. Estuvieron súper cerca, chicos. Mirá, se dibujó una sonrisa en la carita de Fernando Montiel. Nuevamente. Ay, no, no tiene la sonrisa en la carita de Narenja. A Fernando le veo como molesto, mami. ¿Sabe qué? Le digo una cosa, mi querida Michela. Prepárese.